Como gran parte del resto de territorios que conforman el revuelto Cáucaso, Georgia se ha visto afectada en muchos momentos de su historia por una inestabilidad inherente a su geografía. Bañada por el Mar Negro en su parte más occidental y a escasos kilómetros del Caspio, Georgia se ha visto atrapada entre poderosos imperios desde la antigüedad. Hoy, este país multicultural de más de 3 millones y medio de habitantes y próximo oriente medio hace frontera con Armenia, Azerbaiyán, Turquía y Rusia, la superpotencia con la que ha tenido que lidiar en más de una ocasión. Este año, en 2021, se cumple el 30º aniversario desde que alrededor del 99% de la población votara a favor de la independencia de Georgia de la Unión Soviética, aunque el vínculo y la influencia del Kremlin parecen no haber desaparecido del todo. Precisamente, la relación con Moscú se remonta al siglo XIX, concretamente al año 1800, cuando el zar Pablo I de Rusia aprovechó la fragilidad del entonces reino de Georgia y lo incorporó dentro de las fronteras del ya vasto imperio ruso. Un siglo después, y sacando provecho, al igual que había hecho su vecino del norte, Georgia vio la posibilidad de deshacerse del yugo de Rusia una vez la revolución de 1917 comenzó. Fue entonces cuando se proclamó la República Democrática de Georgia, que tuvo una duración efímera apenas tres años. Se prolongó desde su constitución, en 1918, hasta que el vigoroso Ejército Rojo superó las defensas georgianas y el territorio pasó a formar parte de la recién declarada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde primero Georgia pasó a formar parte de la República Soviética de Transcaucasia, conformada por Azerbaiyán, Armenia y Georgia. Y en 1936 se transformó en la República Socialista Soviética de Georgia. De hecho, este país alcanzaría un lugar especial en el imaginario colectivo ruso por ser la tierra que vio nacer a uno de los líderes más emblemáticos del periodo soviético, Yosif Stalin, mismo que concedió un estatus especial a las repúblicas autónomas de Abjasia y Ayarya junto con el Distrito Autónomo de Osetia del Sur, regiones que en el futuro causarían un auténtico quebradero de cabeza para el gobierno georgiano. Con la caída del gigante soviético, se produjo la tan ansiada independencia de Georgia. Sviat Gam Sahurdia se consagró como el líder del movimiento nacionalista, además de encabezar el gobierno de la Nueva Georgia Independiente en mayo de 1991. A pesar de que pocos meses después fue depuesto mediante un golpe de Estado, que terminó por transformarse en una guerra civil. Las motivaciones que impulsaron la rebelión en contra de Gam Sahurdia estaban relacionadas con la deriva represiva que estaba adoptando el nuevo presidente contra la población y los opositores, lo que también provocó tensión en las regiones de Abjasia y Ayarya junto con Osetia del Sur. Es en el transcurso del conflicto cuando aparece una de las figuras políticas más importantes de finales del siglo XX y comienzos del XXI en Georgia. El antiguo ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, el también georgiano Eduard Sevarnache. En este contexto de enfrentamiento, el derrotado Gam Sahurdia recibió el apoyo de los separatistas absagios y también contó con la asistencia de guerrilleros chechenos y osetios. Por otro lado, Sevarnache tuvo el respaldo de Moscú y de la región de Ayarya. La guerra civil finalizó en 1995 con la victoria y la proclamación de Sevarnache como presidente de Georgia. Como primeras medidas, trató de reducir las zonas de conflicto, además de aumentar la presión sobre Absagia, cuya autonomía fue suspendida, lo que causó que numerosos grupos separatistas organizaran acciones armadas contra las fuerzas georgianas. Las consecuencias de esta disputa armada se pueden resumir en los escandalosos datos de muertes y desplazados. Más de 250.000 georgianos fueron étnicamente depurados de Abjasia por separatistas absajos y con el apoyo de los chechenos entre el 92 y el 93. Alrededor de 25.000 personas fueron expulsadas de Osetia y también aquí se produjeron limpiezas étnicas, provocando la muerte de al menos 10.000 civiles. Iniciado en 1995, el gobierno de Sevarnache no llegó a los 10 años de vida, ya que diversos problemas, como los económicos, una mala gestión gubernamental y un descontento social en aumento, provocaron que en 2003 surgiera uno de los movimientos sociales más importantes de comienzos del siglo XXI, la llamada Revolución de las Rosas. Como ya se ha dicho, el preludio de la también llamada Revolución de Terciopelo estuvo caracterizado por un prudente distanciamiento del gobierno de Sevarnache de Rusia y un sutil acercamiento a Occidente. Todo esto sucedió en un momento en el que Moscú combatía ferozmente con los insurrectos chechenos en el Cáucaso Norte. En 1999 se empezó a hacer evidente el deterioro de la relación bilateral entre estos dos países, como consecuencia de esto, Rusia decidió reducir de manera radical las exportaciones de gas y petróleo a Georgia. No teniendo suficiente con esta medida, el Kremlin también optó por agitar las ya de por sí inestables regiones de Abjasia y Osetia del Sur mediante la concesión de pasaportes rusos al sector separatista de la población, lo que aumentó las tensiones en el norte de Georgia. 2003 era la fecha en la que las elecciones presidenciales georgianas podrían suponer un cambio de rumbo en este país caucásico. El rival como candidato presidencial de Sevarnache fue Mikhail Sakasvili, quien muchos afirmaban que contaba con el apoyo del magnate George Soros, junto con parte de los medios de comunicación y la organización Camara, un famoso movimiento ciudadano de resistencia de la época. El contexto de los comicios estuvo también fuertemente marcado por la crisis energética derivada de los bloqueos comerciales de Moscú, el rechazo del FMI a conceder préstamos al gobierno de Sevarnache y unos niveles de corrupción elevadísimos dentro de los rangos medio y bajo del sector público. Las elecciones dieron como victorioso nuevamente al partido del gobierno, lo que causó gran indignación en la sociedad georgiana, quien acusó de fraude al ejecutivo en el poder. Esta postura pronto se vio respaldada por parte de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reacción del pueblo fue organizar distintas protestas y manifestaciones masivas reivindicando nuevas elecciones. De hecho, en una de esas protestas ciudadanas fue de donde se extrajo el nombre de Revolución de las Rosas, puesto que el pueblo, con Sakasvili y sus aliados como Telón de Fondo, consiguieron tomar de forma pacífica el parlamento en Tiflis, la capital del país. En esa marcha, en pos de un cambio político, muchos de los manifestantes portaban rosas en la mano. Así, en el 2004 se celebraron nuevas elecciones, dando la victoria con el 96% de los votos a Sakasvili, quien encaminó la política del país hacia Occidente, dando la espalda de forma radical a su vecino ruso. Entre sus primeras decisiones fue la de solicitar el acceso a la OTAN, factor que no se entonó nada bien en Moscú. El aparente restablecimiento de la estabilidad en Georgia llenó de seguridad a Sakasvili, quien todavía tenía pendiente por aquel entonces controlar ciertas partes del norte de su territorio, como Osetia del Sur, lo que acabó por convencer al presidente del país que una movilización de tropas para devolver el control al gobierno central georgiano sería una buena idea. Por este motivo, en 2008 se dio orden al ejército georgiano para que se hiciera con el control de la provincia, lo que causó la huida de miles de personas hacia Rusia. Moscú intervino en la ayuda de los rebeldes Osetios y se conformó un bando integrado por Rusia y las repúblicas prorrusas en contra de Georgia. Bastaron tan solo 5 días para expulsar a las tropas georgianas en una operación conocida como Guerra de los Cinco Días. Occidente mostró su limitado apoyo a Georgia, pero jamás ofreció asistencia militar. Poco tiempo después, y como consecuencia del enfrentamiento armado entre Rusia y Georgia, este último perdía el 20% de su territorio y la OTAN declinaba la solicitud de este país para formar parte de la institución. De esta forma, Rusia reconoció como naciones independientes a Osetia del Sur y Abjasia, en contravía de lo que pensaban la Unión Europea, Estados Unidos e incluso la OTAN. Otros países que reconocieron a estos estados fueron Siria, Nicaragua, Venezuela o Nauru. Todavía hoy, la presencia militar rusa en Osetia del Sur y Abjasia es muy marcada. El final de la Guerra de los Cinco Días se saldó con 800 muertos, según una investigación de la Unión Europea. Además, Human Rights Watch afirmó que todas las partes cometieron numerosas violaciones de las leyes en situaciones de guerra durante el conflicto. En la actualidad, todavía gobierna el partido político que consiguió derrocar a Sakashvili en los comienzos de 2012, la agrupación política llamada Sueño Georgiano. Este gobierno, a pesar de tener una política algo más pragmática hacia Rusia, no ha abandonado sus legítimas aspiraciones de recuperación de la integridad territorial de Georgia y reivindican constantemente su posición en todos los foros internacionales y ante la comunidad internacional. Además, Georgia tiene claro que quiere acceder a largo plazo a la Unión Europea y a la OTAN. En teoría, existe cierto consenso social en estas acciones de cara al futuro. En este aspecto, es importante decir que las relaciones entre la Unión Europea y Georgia se han caracterizado por un marcado estrechamiento. Así lo prueba el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Georgia, firmado en 2014, que permite una asociación política sólida y una integración económica de gran alcance. Por lo que habrá que estar atentos de los próximos acontecimientos que sucedan en este país del Cáucaso.